Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con un nuevo vídeo en el que en esta ocasión les voy a mostrar como optimizar nuestro terminal por ejemplo borrando archivos que tenemos acumulados en nuestra aplicación WhatsApp es una cosa lógica que a lo largo del tiempo si nunca hemos hecho una limpieza de los archivos recibidos y enviados de WhatsApp pues tengamos acumulados un montón de megas en la aplicación en la propia carpeta donde se almacenan los archivos tanto las notas de audio, los vídeos, las imágenes incluso los wallpapers o los fondos de pantalla que hemos utilizado para la aplicación, unos archivos tanto enviados como recibidos que nos van a ocupar megas en nuestro terminal Android, bien ahora aquí abajo a mano derecha os va a aparecer la pantalla donde os voy a mostrar la aplicación de WhatsApp, vamos a entrar en ajustes y nos vamos a ir hasta la opción de aplicaciones donde en la pestaña descargadas vamos a bajar hasta abajo y clicamos en WhatsApp para ver los megas que tenemos ocupados por la aplicación, total tenemos 25,65 megas y datos móviles gastados pone 2,33 pero bueno esto ahora no nos interesa bien lo podemos borrar directamente desde aquí donde pone borrar datos aquí abajo o también podemos tenemos la opción de tener un mayor control de lo que vamos a borrar de la manera que os voy a explicar yo ahora aquí conectando nuestro teléfono móvil a nuestro ordenador para manipular directamente los archivos que vamos a borrar para tener más espacio en nuestro terminal Android también lo podemos hacer desde cualquier explorador de archivos que tengamos instalado en nuestro Android aunque yo os lo voy a enseñar desde Windows ya que me parece mucho más sencillo y más fácil de ver de que lo podáis ver todos vosotros bien cierro ya la pantallita de abajo donde tengo el móvil grabando y vamos a pasar al tutorial desde aquí desde el propio PC bien vamos a lo primero de todo vamos a conectar nuestro terminal a Windows mediante su cable USB hoy ya dado el pitido de que se ha conectado vamos a ir a buscarlo bueno ya nos ha aparecido aquí directamente para abrir el dispositivo y vamos a entrar en almacenamiento interno y nos vamos a ir a buscar la carpeta de WhatsApp que la tenemos aquí una buena idea antes de borrarlo si queréis conservar las cosas o hacer una copia segura de la propia carpeta es cogerla y arrastrarla a ver cogerla y arrastrarla a nuestro escritorio de esta manera ya tendremos la copia de seguridad realizada con éxito y guardada en nuestro ordenador bien vamos a entrar en la carpeta y vamos a ver que aquí tenemos varias carpetas lo que nos interesa ahora mismo está dentro de la carpeta media si abrimos en la carpeta media vamos a encontrar varias carpetas donde tenemos todo el histórico de archivos enviados y recibidos yo ya he hecho una limpieza hace poco normalmente la voy haciendo porque no me gusta tener muchos megas acumulados en la aplicación si nos vamos a WhatsApp imágenes o sea las imágenes de WhatsApp que es donde yo ahora mismo tengo es la única carpeta que tengo datos podemos ver que aquí tenemos una imagen que nos ha enviado alguien pues simplemente la primera que vemos al entrar en la carpeta de imágenes las imágenes que se nos muestran directamente son las que se nos han enviado si clicamos sobre las que queremos borrar por ejemplo todas que en este caso yo tengo una le tendríamos que dar la opción eliminar decimos que sí y ya habremos eliminado pues todas las fotografías que nos hayan enviado nuestros amigos ya que nos aparecerían aquí aquí en la carpeta SEM son las que nosotros mismos hemos enviado si abrimos sobre ella podemos borrar todas seleccionándolas le damos a eliminar y liberamos espacio en nuestro terminal aquí como veis hay un archivo que se llama no media ese archivo os recomiendo que no lo seleccionáis para borrar porque si no al quitar este archivo por ejemplo cuando entremos en la galería de imágenes se nos van a ver todas las imágenes de WhatsApp que hemos enviado o sea como veis aquí detrás que es donde saldrían todas las imágenes que hemos recibido es así las vamos a ver en la galería pero las imágenes enviadas como representa que ya las tenemos en nuestro terminal es conveniente tener este archivo no media porque si no se nos duplicarían en otra carpeta en la galería y las veríamos duplicadas lo mismo pasa con todas las demás opciones desde aquí por ejemplo WhatsApp audio vamos a tener aquí en primera estancia nada más abrir la carpeta todos los audios que nos han enviado nuestros amigos de WhatsApp como veis aquí no hay ningún archivo no media ni tengo nada porque ya lo he borrado todo pero si entramos en la opción de los archivos de audio que nosotros hemos enviado vemos como no tengo nada porque ya lo he borrado pero he dejado el archivo no media esto significa que en el propio cualquier reproductor de música no me va a mostrar todos los archivos que hay aquí que quiero que este por ejemplo los archivos de audio recibidos no se me muestran tampoco en el reproductor de música porque es molesto por ejemplo que alguien te diga oye que ya voy para allá una nota de audio pues lo pegamos aquí y todo lo que recibamos aquí tampoco se nos va a mostrar en el reproductor de música de la misma manera las notas de voz las imágenes de perfil los vídeos de WhatsApp como veis en todas las opciones tenemos dos carpetas o sea tenemos la primera opción que sería donde están todos los archivos recibidos y la segunda opción están todos los archivos enviados simplemente se trata de eso de entrar en todas las carpetas y borrar lo que no nos interese que queremos borrar todo pues cogemos simplemente seleccionamos todas las carpetas y clicamos al botón eliminar y se nos va a eliminar todo el histórico de nuestro WhatsApp liberando así muchos megas yo me encontrado con terminales que a lo largo del tiempo llevan dos tres cuatro años utilizando WhatsApp desde que empezó y tienen el histórico completo o sea que no han hecho nunca un borrado de la aplicación de la carpeta media y contienen o sea pueden llegar a contener cientos de megas de imágenes recibidas de vídeos de audios recibidos y enviados y esto que hace pues que se nos vaya mermando la capacidad de almacenamiento de nuestro terminal Android si tenemos un terminal con mucha capacidad de almacenamiento quizás no nos demos ni cuenta de que esta aplicación nos estaba mermando el almacenamiento pero en terminales de de gama baja sobre todo pues es una buena opción hacer una limpieza de esta carpeta de vez en cuando que no queréis perder los archivos lo que os he dicho antes hacéis una copia de seguridad aquí en vuestro Windows yo la tengo aquí dentro de mi carpeta LG G2 donde aquí he hecho una carpeta de herramientas no así herramientas y yo tengo copiadas las aplicaciones que más pesan por ejemplo la de WhatsApp y me he hecho una copia completa de la carpeta así que por eso he procedido a borrar todo y a liberar espacio de almacenamiento en mi WhatsApp si ahora desconectamos el terminal y nos vamos a mirar los ajustes pues podremos ver que se nos ha liberado todo lo que hemos borrado y tenemos menos megas que ocupa la aplicación bien eso es todo por hoy en este vídeo espero les haya servido de ayuda y a partir de ahora ya sepan cómo limpiar el contenido de su carpeta WhatsApp para liberar megas en vuestros terminales Android lo dicho espero les guste este vídeo y si les gusta un me gusta hasta luego amigos